La verdad que es importante que nos den micrófono para contarle a los sonrafalinos, a la gran audiencia que tienen, lo que hacemos en el turismo. La verdad que bueno, contento porque estamos terminando una gestión, brindándole el apoyo, todo mi apoyo, y estando a disposición del nuevo presidente, Gabriel Besone, que seguro va a ser una excelente gestión de la Cámara de Turismo. Y como balance de mi gestión, bueno, la verdad que contento, por supuesto que siempre uno tiene que buscar más, tiene que ser crítico en esto, es decir, hemos hecho un buen trabajo como Cámara, trabajamos en conjunto con el Estado, con el Estado municipal, con el Estado provincial, y bueno, tenemos que seguir trabajando, es decir, nosotros creemos que falta todavía, que tenemos que seguir profundizando en la promoción, es decir, en la promoción en el país y en la promoción a nivel internacional, porque creemos que el destino es un destino que es importante y que tiene características que puede atraer a extranjeros. Creemos también que hay que seguir trabajando sobre la conectividad, realmente empezamos y llevamos muchas comisiones conversando y planteando y planteando el cañón de la Tuel, planteando aeropuerto, mejoras en el aeropuerto, planteando y no las legramos concretar todavía, pero tenemos que seguir trabajando sobre esto porque, digo, nosotros como privados, nosotros como Cámaras de Turismo, como Cámaras de Empresarias, trascendemos a los gobiernos y somos quienes por ahí mantenemos en la agenda estos temas. Estamos como el resto de las actividades económicas preocupados realmente, porque hemos sentido que hay una disminución. Realmente el desafío es ver promociones, hacer un destino visible, es decir, hacerlo más visible y destacarlo frente a la gran oferta que hay a nivel nacional en destinos que son emergentes y que hoy día compiten con San Rafael.